cómo están mis amigos hoy quiero probar este sensor de inclinación es un sensor muy interesante que trae este intercat vamos a verlo funcionar este podría ser interesante para ponerlo como una alarma para una moto por ejemplo que cuando la moto se cambia de posición se active el alarma sería interesante o de pronto también para alguna otra aplicación de control de seguridad en cuanto a la posición de algo el sensor es muy sencillo porque es simplemente este dispositivo que lo conectamos con una resistencia a 5 voltios y este punto entra al fin 3 o sea que es algo así como un sensor digital que va a marcar un 0 o un 1 y simplemente aquí estamos mostrando si está activado por un LED miremos el código en el código tenemos obviamente la indicación del LED hay otras variables TIL y ESTADO configuramos el pin del LED como salida y el pin de TIL o sea el sensor como entrada entonces esa es la que está en el pin 3 y aquí está configurado en este ejercicio para indicar en el monitor serial el estado del sensor leemos en la variable estado si el valor digital bueno aquí podríamos colocar la variable más bien también booleana en vez de entera y la variable estado puede ser 0 o 1 download como 0 y height como 1 si la variable estado es 0 entonces escribe pone en alto el LED y de lo contrario pone el bajo el LED y aquí pues se va a imprimir el estado el estado de la variable si es alto o es bajo o en este caso mostrará un 0 o un 1 vamos a simularlo ahí dentro de la simulación y quiero mirar el monitor serial ahí está mostrando un 1 vamos a llevar a ver si vamos a ver el sensor si yo cambio la posición del sensor entonces va a llegar el momento donde vale 0 quiere decir que aquí está inclinado el sensor y aquí ya no está inclinado así funciona simplemente el sensor digital que va a marcar un 0 o un 1 de pronto si lo ponemos en una entrada análoga podemos ver el valor el valor del voltaje en vez de un 0 o un 1 pero en este ejercicio pues se está tomando en forma digital con el umbral de 0 o 1 si si porque el sensor si es un sensor análogo porque mire tiene varias varias posiciones si no tuviera solamente dos en otro ejercicio lo voy a hacer leyendo el valor con la entrada análoga para ver como nos funciona si bueno no se les olvide darle like al video suscribirse comentarlo activar la campanita compartirlo y si pueden dar las gracias con una monedita estaría muy bien bueno entonces hasta aquí este video muchas gracias hasta luego no 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 no